En realidad, bueno, hay muy buenas promociones, siempre hay muy buenas promociones cuando se trata de algún día en especial. Bueno, el Día de la Madre es uno de los días que más la gente encara como para comprar algún tipo de este, digamos, artefacto para regalarles a las mamás. Exacto. ¿Qué busca la mamá? ¿Busca comodidad? ¿Busca toda la tecnología? ¿Hay un uso de, digamos, de todas las opciones que tiene la nueva tecnología hoy en un celular? Sí, sí, porque hoy las mamás están en todo. Las mamás es la que está encargada de los hijos, en mayor parte que el papá. Entonces están con los grupos de WhatsApp de la escuela, con los grupos de WhatsApp de catequesis o de distintos tipos de instituciones donde, bueno, le sacan fotos a los nenes cuando van a los actos. Entonces, bueno, por ahí buscan, sí, cuando hablamos de las mamás siempre buscan un teléfono de alta gama porque lo usan más que el papá. Exacto, exacto. Florencia, en ese sentido, ¿qué modelos, entre qué rango de precios podemos conseguir, digamos, un buen aparato para mamá? Sí. Aclarar eso porque mucha gente teme venir y que le hablemos de 7.000 para empezar a hablar o de 10.000. Y la realidad es que hoy son productos que, viendo cómo aumentó si se quiere algo, están dentro de un precio accesible que arrancan en los 5.000, los 5.200. Un producto o un equipo gama media ronda los 7.000, los 8.000 pesos, hay muy buenas opciones. Y, bueno, como siempre, la financiación con todas las tarjetas de crédito. Exacto, que eso es lo más importante, sobre todo en estos tiempos. Sí, el plano 12, que eso no se terminó y nosotros en electrónica lo tenemos todos los días, que es importante remarcar. Las tarjetas locales, que también nos dan muchas opciones de financiación. Y, bueno, le buscamos la vuelta. Es una buena oportunidad para hacer un recambio de celular, para ir a un modelo medio viejo. Para hacer un recambio y para quedar bien con cada mamá. Sí. ¿Y quiénes vienen a comprar? ¿Los papás, los hijos? Los papás, los hijos. A veces traen a la mamá, como para que pueda elegir. Como es un producto que no tiene cambio, si se quiere, por ahí hoy día también. Pero mayormente, sí, los hijos acompañados de los padres. ¿Cuál es el modelo más práctico, digamos, que hay para mamá hoy por hoy en el mercado? Y desde la línea Samsung, lo que más se está vendiendo es un modelo que se llama J2 Prime. Que es un equipo que en relación precio-calidad, tiene todas las prestaciones y es accesible para todos los mercados. Sea cliente con abono, sea cliente con tarjeta, es muy accesible. Bien, y después todos los accesorios que tienen para llevarse junto, ¿no? Por supuesto. Que lo van renovando semana tras semana. Sí, o eso dejamos para que lo elija mamá la semana que viene. Exacto, exacto. Es algo más personal. Exacto, bueno, entonces, para mamá, todas las opciones. En realidad la mamá viene enojada porque le vienen dando el teléfono al que va dejando. Claro, exacto. La mamá dice, ahora me toca a mí. Exacto. Sí, hay muchísimas opciones y bueno, incluso hay algo que está muy bueno, que remarcar con las tarjetas locales. Por ejemplo, la tarjeta mutual tiene el Plan M. Muy pocas personas conocen lo que es el Plan M, porque no hay mucha difusión de eso. Pero bueno, nosotros queremos hacer hincapié para que la gente se acerque, porque es una financiación muy accesible para este tipo de productos. Así que, bueno, los esperamos y bueno, tenemos mucho para ofrecer, tenemos mucho. Bien, muchísimas gracias. A ustedes.